Música Seguimos conversando con Yasmín Dismayt del Banco BHD, sobre todo respecto a este programa de mujeres que cambian el mundo. Ustedes han visto estos tres testimonios maravillosos que uno, a veces los que vivimos en nuestras comunidades vemos mujeres fajadoras, que sabemos que hay una situación en la comunidad y tú dices automáticamente, vaya donde fulana, que ella es la que sabe, o que hay cualquier situación en el entorno y ya uno tiene identificado a quién es que puede acudir para resolver, o que hay un tema en materia de salud, en términos de educación, siempre hay una persona a la cual identificamos. Y muchos casos de estos son mujeres porque la sociedad y nosotras tenemos, digamos, este rol de cuidadora, de procurar que se transformen cuestiones en nuestro día a día. Y cuando encontramos iniciativas como esta del Banco BHD, que además de reconocer su trabajo, también tiene acompañamiento y también le tiene un premio metálico, definitivamente es algo que incentiva. Y Yasmín, quisiera que en este momento nos explicara en qué consiste esta premiación que hace el Banco BHD a través del programa Mujeres que Cambian el Mundo y qué cosas hay después de esa premiación. Muy bien, bueno, pues el Banco BHD, los beneficios, ese reconocimiento anual, otorga a la mujer un premio metálico de un millón al primer lugar, 500 mil a los dos segundos lugares, y a las siete finalistas, que también son ganadoras, pero quedaron dentro del renglón finalista, también se les otorga un premio metálico de 300 mil pesos. Además de ese reconocimiento público, como en esos espacios, en medios de comunicación, reportajes y conversatorios, donde ellas pueden dar a conocer sus iniciativas y sus resultados. Y lo más importante, y es lo que garantiza y nos permite a nosotros apoyar para garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas, es un programa de acompañamiento, asesoría y formación que tenemos para cada una de ellas y para quienes le acompañan en su labor social. Esto es, capacitaciones, asesorías personalizadas, asesorías técnicas, que muy bien las hacemos como parte de los especialistas voluntarios que trabajan temas de educación financiera, emprendimiento, créditos productivos, administración de negocios, servicios de clase mundial, entre otros temas. Y aquellas iniciativas que requieran de un apoyo técnico que como parte de nuestra naturaleza no está a nuestro alcance, pues con los centros PYMES, con quienes tenemos alianza y acuerdo, la acompañamos para recibir estas capacitaciones y asesorías. Es decir, que además de ese reconocimiento, el banco sigue incentivando a que ese proyecto o a esa labor que está llevando a cabo esa mujer tenga sostenibilidad en el tiempo. Tenga sostenibilidad en el tiempo y que pueda fortalecer sus negocios. Cuando aplican para, son emprendimientos, cuando son empresas y de cara a las fundaciones y a las asociaciones formalizarlas, porque tienen muchos retos desde el punto de vista del fortalecimiento institucional y nosotros buscamos que ellas puedan potenciar sus iniciativas desde el punto de vista administrativo, gerencial, cobranza, venta y de negocios. Por ejemplo, en este momento tenemos la feria Expo PYME Mujer y el banco patrocina este evento y le da la oportunidad a esas mujeres como Ramona Oreña, ganadora del segundo lugar de la edición 2021, pueda presentar su producto cacao, que es un producto que se siembra, se cosecha en Villa Altagracia, donde justo hay una microcoenca. Y eso le va a permitir comercializar no solamente en República Dominicana, sino también en el extranjero. O sea, que ese acompañamiento va un poco más allá de un primer momento. ¿Qué tiempo dura en ese proceso de acompañar a estas mujeres? Y si ustedes están acompañando, por ejemplo, el caso de la primera ganadora que tuvo este proyecto de Mujeres que Cambian el Mundo, que ya hace unos ocho o siete años de eso, o sea, ¿cuánto tiempo se toma esta iniciativa de mujeres que cambian el mundo en acompañar a esas que son reconocidas no solo con el premio del primero o el segundo lugar, sino que quedaron dentro de las finalistas? Me encanta esa pregunta, porque con las más de 70 mujeres que han sido reconocidas en las premiaciones regulares del premio, valga la redundancia, y con aquellas que han sido reconocidas por su respuesta de emergencia ante el COVID-19, con un homenaje especial, hay una relación constante. Hay una comunicación desde la primera edición, 2015, tú mencionabas detrás de cámara a nuestra querida Célida, Marcelo, a Inbarahona, a quien acompañamos constantemente. Las mujeres, nosotros pues le damos seguimiento para saber cómo están sus iniciativas, cómo podemos fortalecerlas, y aunque cada año le ponemos y estimamos un tiempo de un año para fines de planificación, es una relación a largo plazo. Es decir, que podemos trabajar este año con mujeres de 2019, 2017, 2015, 2014, de manera que podamos fortalecer y darle seguimiento a lo que ellas hacen, pero también hay un componente colateral, hay una red de experiencia entre ellas. Ellas todas se conocen y se ayudan mutuamente. Si hay una Margarita Meyer que se encuentra en Suiza y puede donar instrumento a una liquida aventura que se encuentra en los minas en Vietnam, pues se apoyan. O experiencia de cómo han formalizado sus procesos, sus iniciativas internas a través de los diferentes organismos del Estado y que ellas pueden servirle de garante, de soporte para poder llevar a cabo y dar respuesta a sus necesidades. Al escuchar todo eso, surge la pregunta, digamos, obligatoria en ese contexto, porque la banca está asociada a ingresos personal de la compañía como tal. ¿Por qué el Banco BHD se decide a realizar esta iniciativa a través de las mujeres? ¿Por qué deciden aportar y cuál es, digamos, el beneficio que obtiene el banco en realizar esta premiación y el acompañamiento a estas mujeres? El banco tiene un compromiso con la sociedad dominicana, es lo primero. Nosotros nos identificamos con una cultura basada en valores positivos, que es parte de nuestra ADN y lo que nos motiva a seguir hacia adelante. Y también una visión filosófica muy de la alta gerencia, es lo que más nosotros como colaboradores, ya desde el punto de vista que trabaja en la empresa, que sientes orgulloso y hay sentido de pertenencia, es que, por ejemplo, el ingeniero Luis Molina, que siempre ha comentado y ha citado la frase de Peter Drucker, no pueden haber empresas sanas en sociedades enfermas. Debe existir el éxito económico y el éxito humano. Y nosotros, como una forma de operar y de poder responder a todas las demandas globales y locales, una de ellas es apoyar a la mujer que tiene tantas barreras y que asume un rol como ente social y productivo, ¿por qué no entrar? ¿Por qué no romper, eliminar esa brecha y apoyarla? Sobre todo porque ocupa roles desde el punto de vista de maternidad, en el hogar, en el trabajo. Es una mujer, son completas, comprometidas. Tiene que ser madre, hermana, hija, amiga, enfermera, médico, de todo un poco. Y hay una estrategia de género que busca precisamente eso, potenciar a la mujer en todos sus ámbitos. Por eso lo enfocamos desde cultura, que son las prácticas internas, clientes, que son esos productos y servicios que van dirigidos a las clientas, que responden a las necesidades que nosotros identificamos a través de un estudio que realizamos en 2012 para apoyar a la mujer en lo que le hace falta. Y bueno, pues el componente social es que además de que tenemos tantos roles, me incluyo, ¿por qué no reconocer eso que tú haces en beneficio del desarrollo del país? Por lo que eso es parte de una cultura transversal a toda la organización y es un compromiso como entidad que hemos asumido con el desarrollo sostenible, pero sobre todo con la mujer dominicana, que podemos decir a la mujer maravilla. En estas historias que hemos visto, algunas maestras, otras líderes sociales, otras que están trabajando con organizaciones no gubernamentales, es decir, ONG, probablemente hay alguna mujer que diga, bueno, yo no tengo una ONG, yo no soy una lideresa social, pero soy una artista, digamos, en ese contexto. También mujeres que se destaquen en esta área y que estén aportando, ¿pueden aplicar a este premio mujeres que cambian el mundo? Claro que sí, cualquier mujer que se encuentre en los diferentes ámbitos o en los diferentes sectores y no necesariamente tiene que liderar o estar dentro de una fundación para contribuir con la comunidad, con su entorno, para transformar vidas, cambiar familias, se les reconoce. Y de hecho, si quieren convertirse o llevar su iniciativa a otro nivel, ya sea a una asociación, a una fundación, el banco está ahí para apoyarles. Por lo que invitamos a todas las mujeres a que si están haciendo cambios, si tienen iniciativas en sus comunidades, en las zonas donde se desempeñan, rurales, urbanas o en el exterior, que son dominicanas, pues que puedan postularse y nosotros pues a través de ese proceso de reconocimiento le acompañamos para que sea posible esa meta de formalizar ese proyecto o esa fundación o asociación por la que quiere seguir garantizando el bienestar de muchas familias. Reiteramos entonces que el plazo para presentarse, para postularse ha sido extendido hasta el próximo 2 de junio. Hasta el próximo 2 de junio pueden depositar las postulaciones en todas nuestras sucursales, las sucursales que sean más cercanas, pueden incluso adquirir el formulario de postulación y las bases también por medio de nuestras sucursales o nuestro portal web www.mujeresquecambienelmundo.com.do hacer la postulación en línea o descargar las bases que de por sí ya trae su formulario para que puedan postular y que sigamos reconociendo a tantas mujeres en nuestro país. Cada año es un orgullo poder seleccionar 10 mujeres. Bueno, y eso también sirve de incentivo a ellas mismas y a otras que lo están viendo de que es su trabajo y a veces que en la mayoría de casos son cosas que se hacen de manera desinteresada solo por contribuir, por entender que es parte de su responsabilidad o ese amor hacia el prójimo y su comunidad que las mujeres deciden tomar estas acciones en favor de los demás. Así que con este premio que es un reconocimiento a la mujer dominicana pues le incentivamos a usted a que participe que puede hacerlo no importa si sabe leer o no sabe leer si sabe escribir o no sabe escribir que tenga habilidades o no va a recibir el acompañamiento para hacerlo o usted que conoce a una mujer que entiende que puede llenar el perfil de una de estas mujeres que han cambiado y que cambian el mundo con su acción al día a día pues le invito a que lo hagan porque es un bonito reconocimiento. Jasmine Dismay muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy por hablar de este tema y que en este espacio pues le continuaremos dando digamos promoción e invitar a la gente a que lo sigan haciendo. Yo quiero de así de súper rápido porque el tiempo en televisión es bastante corto pues referirme a que en la mañana de hoy precisamente la Asociación Dominicana de Profesores pues tiene una protesta frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana donde en estos momentos están pidiendo reivindicaciones. Ustedes saben que en la tarde de ayer el Ministro de Educación se reunió con la Asociación Dominicana de Profesores los profesores decidieron que iban a mantener el paro que ya desde la semana pasada y unas semanas han estado convocando en asambleas y acciones de cada viernes pues en el día de hoy ustedes están viendo las manifestaciones y de los postulados de los maestros en este caso están pidiendo mejores reivindicaciones para los jubilados y unas condiciones salariales que han puesto en la mesa del diálogo. Ayer en la tarde también el Ministerio de Educación a través de su cuenta dio a conocer que habían nombrado a unos tres mil técnicos que también es parte de las demandas o necesidades que tiene el sistema educativo sin embargo esto no disminuyó el llamado a paro que hizo la Asociación Dominicana de Profesores que reiteramos que en estos momentos se encuentran en frente del Ministerio de Educación la manifestación comenzaba en la Máximo Gómez desde la Máximo Gómez con Kennedy si mal no recuerdo hasta el Ministerio de Educación donde ellos pues hacían o están haciendo los llamados y las consignas de cara a las demandas que hacen los profesores para su gremio así que nosotros nos mantenemos al pendiente y dando seguimiento a este tema que ustedes saben que también es de interés nacional pero no quiero irme con temas negativos sino que quiero retomar un aspecto positivo ya que hablábamos de mujeres que cambian el mundo en nuestra entrevista y precisamente este domingo se conmemora el Día de las Madres este es un día en donde a uno y después de que se es madre entiende más el significado de esta palabra usted que tiene a su mamá o que la tuvo ya sea biológica o no biológica porque el ser madre no implica necesariamente que usted haya engendrado y eso siempre lo voy a decir porque conozco mujeres maravillosas que no han engendrado pero si son madres de miles y de decenas de niños en República Dominicana y en el mundo que al igual que las que han pues son dignas de reconocer y agradecerles y para ellas pues precisamente será nuestro reconocimiento desde este espacio para los hijos y para su madre recordarle siempre valorarla porque ellas se desviven por usted se desviven y lo único que solo no piden las mamás siempre dicen que quieren mamá no quieren nada porque lo mejor para la madre es que su hijo esté sano que su hijo esté bien pero sobre todo que responda a lo que ella ha pretendido que sea ante esta sociedad y a estas madres dominicanas y a las que nos ven también fuera de la República Dominicana queremos externarle nuestras felicitaciones de este domingo no se vuelva loco comprando regalos si usted no compró regalos para mamá no se preocupe que como siempre decimos aunque algunos hijos dicen que esto es un cliché a la madre lo que más interesa es el cariño de sus hijos y el respeto sobre todo así que si tiene a su madre consigo a su abuela a su tía madre o a quien sea amela respétela valórela y no lo haga solamente en el día de las madres hágalo todos los días porque al final así se construye una sociedad y además usted es un hijo ejemplar para ella con esto nos despedimos nos vemos la próxima semana en una entrega más de La Cosa Como Es Gracias por ver el video.